Hola a todos, bienvenidos al canal Meto Windy. Hoy jueves 22 de abril quiero hablaros un poquito más del tifón Surigae y de un nuevo ciclón tropical que se ha formado en el océano Índico, en este caso es Hobo, pero que Hobo por lo menos no parece que vaya a tener de momento esa peligrosidad que ha tenido el tifón Surigae. También vais a ver cómo las condiciones del tifón Surigae poco a poco van siendo más desfavorables para que se intensifique y que para que pueda de alguna manera afectar de forma peligrosa a otras zonas habitadas. Incluso vais a ver el efecto que ha producido en el océano Pacífico las lluvias torrenciales que ha dejado este ciclón, al mismo tiempo como también las olas que ha producido y los vientos en la superficie, como eso ha bajado la temperatura del océano Pacífico por donde ha pasado de forma notable. Mirad, ahora mismo lo que estáis viendo es la imagen última que tenemos del tifón Surigae, como observáis todavía es categoría 2 con unos vientos de 169 kilómetros por hora. Lo que ocurre es que ya está en una zona donde la temperatura del mar ahora mismo es de unos 26 grados, a diferencia de 29-30 que ha sido donde ha estado principalmente durante todo este tiempo con categoría 4 o incluso con categoría 5. Ahora, al subir más hacia el norte y evidentemente todavía las aguas están más frías en esa zona, 26 grados hace que ya esté bajando la intensidad y además que las condiciones tampoco en altura son tan favorables. Por otra parte, fijaros aquí como el centro conjunto de advertencia de tifones nos indica más o menos cuál es su trayectoria y después de todo lo peligroso que ha sido este ciclón, que ya sabéis claramente que ha dejado acumulaciones de lluvias, sobre todo en la zona más al este de Filipinas de alrededor de 200 litros vemos por la trayectoria cómo se va a ir hacia el noreste y después va a girar hacia el este, pero prácticamente no va a afectar a las zonas más pobladas de Japón o la isla de Taiwán, sino que más bien va a seguir un curso que va a ir sorteando todas estas islas habitadas y por lo tanto parece que de momento no va a ser tan peligroso y a medida que vaya más hacia esas latitudes hacia el norte, como estáis viendo, va a disminuir todavía la intensidad hasta que ya se transforme simplemente en una tormenta tropical o depresión tropical, pero todavía es categoría 2 como estáis viendo. Quisiera mostraros el efecto que ha producido este tifón en el océano. Fijaros, por ejemplo, esta imagen que nos manda la NOA y que nos dice cuál es la temperatura para el día, ahí lo tenéis arriba, 20 de abril y observar, fijaros, el momento en el que este tifón estuvo situado, vamos a ponerlo para que lo podáis ver mejor, en esta zona, cuando el tifón estuvo situado en esta zona y observar claramente que estuvo también durante bastantes días ahí con un movimiento de traslación muy lento, pues como todas esas lluvias que generó al mismo tiempo todo ese movimiento de la superficie del mar que generan los vientos, así como las olas que genera, pues ha provocado que en toda esa zona, como veis, las temperaturas del océano pacífico hayan bajado notablemente, porque de una temperatura de 29 grados o 30 que estaba en la zona del sur, observar como ahora por toda esta zona donde ha pasado sobre todo este tifón y en la zona donde se quedó más tiempo estacionario con esas lluvias tan intensas, fijaros que la temperatura está por debajo de los 26 grados y veis que a medida que sube hacia latitudes más al norte, sigue descendiendo la temperatura del mar por donde pasa, con temperaturas que como estáis viendo estarían alrededor de los 26-27 grados. Es para que veamos una vez más los efectos que producen claramente estos tifones y estos huracanes en la superficie del mar en cuanto a su temperatura. Es un dato curioso que nos ayuda a comprender claramente cómo enfrían, ¿no? Enfrían de forma notable las zonas por donde pasan estos tifones. Vamos a hablaros ahora del nuevo ciclón tropical que está en el Índico, en este caso se llama Jobo, pero todo indica que no va a ser un ciclón ni mucho menos que tenga las características del ciclón o del tifón Surigae. Ahora mismo está situado al norte de la isla de Madagascar y todo indica que se dirige hacia Tanzania. Probablemente puede que entre por la población de Dares Salán que la tenéis aquí, os la marco para que vosotros la podáis ver pero nada indica de que pueda llegar ni mucho menos a esa categoría que llegó el tifón. Probablemente incluso ahora mismo sea el momento en el que tenga mayor actividad, está alrededor de los 95 kilómetros por hora como vais a ver sus vientos sostenidos. Es verdad que va a dejar bastantes lluvias pero sobre todo en la zona del Océano Índico y al sur de Dares Salán es donde probablemente este tifón pueda afectar más notablemente y como veis aquí en algunas zonas al sur de Dares Salán es donde los vientos pudieran llegar a ser vientos de tormenta tropical cercanos o cerca de los 60 a 70 kilómetros por hora como mucho que es lo que se espera. Si vamos a windy.com y lo vemos, aquí vemos Hobo, aquí lo marcamos vemos exactamente dónde está situado, vamos a ver la imagen del satélite que nos la presenta y ahí lo tenéis. Ahí tenéis ahora mismo este ciclón tropical Hobo que como sabéis aquí todos los ciclones tropicales del Índico se llaman siempre ciclón tropical. Es decir, da igual que tenga una categoría u otra, se llaman así, es decir ciclón tropical y como estáis viendo ahora mismo pues todo lo que nos indica es que su dirección como os he dicho es más o menos esta dirección y por lo tanto se espera que este sea la ruta que siga en los próximos días. Vamos a ver también en este caso cuál es la lluvia que se espera para este ciclón tropical y como veis sobre todo vamos a quitar ya el seguimiento y como veis sobre todo al sur de esta población que es la más importante, Dar es Salán, porque como veis puede dejar algún tipo de lluvia que pueda estar cercana a los 100 litros en los próximos 5 días pero sobre todo donde más lluvias va a dejar es en la zona del Océano Índico y al mismo tiempo tampoco se ve que cuando ya llegue hacia la zona de Tanzania vaya a producir realmente creemos que vaya a producir inundaciones que puedan ser de alguna manera peligrosas. Así que por lo tanto eso sí un ciclón tropical más en la zona del Océano Índico, Jovo, con características de tormenta tropical y que a medida que se acerque probablemente puede que llegue todavía como tormenta tropical pero todo indica que sus vientos van a ir poco a poco disminuyendo y las lluvias también van a ir disminuyendo. Como siempre gracias por seguirnos al canal Meteo Windy y cuidaros mucho y nos vemos en próximos vídeos.